Desde el primer momento en que te vi Me robaste la mirada Y como loco te seguí Para ver como te hablaba Y enamorado quedé De tu hermosura y tu mirada Nació un amor tan bonito Se entendieron nuestras almas Y aunque no nos pertenecemos En el amor no se manda Amor de cuatro paredes Nadie debe de saberlo Solo sé que tú me quieres Yo por ti me estoy muriendo Y aunque pase lo que pase Serás mía aunque sea en silencio Y que onda mi niña Si, te animas Y si, si, que Nació un amor tan bonito Se entendieron nuestras almas Y aunque no nos pertenecemos En el amor no se manda Amor de cuatro paredes Amor de cuatro paredes Nadie debe de saberlo Solo sé que tú me quieres Yo por ti me estoy muriendo Y aunque pase lo que pase Serás mía aunque sea en silencio Y aunque pase lo que pase Serás mía aunque sea en silencio Ja, 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 ja